De película y la vas a atesorar seguramente en un lugar muy importante de tu trayectoria que todavía queda muchísimo por delante. Facu Arduza, felicitaciones. Una carrera de película, Marian. La mejor carrera de mi vida. Desde el puesto 20 a la victoria, con fiebre, en lo que fue la previa de esta carrera, con mucho trajín, muchos viajes, visitando Sponsor, para tratar de resolver el año. 1.900 kilómetros entre lunes y martes, más los 400 del día domingo cuando llegué a mi casa después del TC 2000. Venir para acá, 39 fiebres, dolores musculares, tos, congestión. Se hizo una carrera al extremo. Mucho calor, mucho calor, pero la pude ir resolviendo bien. Un gran auto, un medio mecánico mejor que mis rivales y pude llevar el Torino a la victoria. Esa imagen en la enfermería, ¿pudo llegar a estar en riesgo tu presencia? Vos sabés que mis viejos y mi novia me decían, no corras, tenés 39, tenés mucho, no corras. Nada, le digo, yo soy consciente, no me iba a exigir más de la cuenta y iba a ser consciente que si me sentía que no estaba óptimo para correr, iba a parar para no ponerme en riesgo a mí, ni a mis rivales, ni a mis colegas. Pero mis viejos me dijeron, y mi novia, volvete si no te sentís bien. Y bueno, fíjate lo que fue. La exigencia que tuvimos llegó a esta gran victoria. La mejor carrera de mi vida hasta acá. ¿El relanzamiento fue clave? ¿Ese avance que se te vio aguerrido jugándote por afuera en la 1? Fue clave. Cada relanzamiento, cada primera vuelta, encontrar el camino para ir por fuera. Cuando mis rivales iban a la cuerda y se sostenían ahí, y yo ir por fuera, con velocidad, exigiendo. Eso fue clave para poder llegar a esta victoria soñada. Así que cada arriesgada que hice valió la pena. Tomé buenas decisiones, interpreté la carrera, elaboré una muy buena estrategia. Me parece, creo que la clave estuvo cuando estaba cuarto, y no desesperar ni malgastar el auto detrás de los chorolés, que tenían una gran velocidad final. Pero yo tenía un mejor equilibrio para doblar. Así que esperé que el rayo lo supere a Juan José, al mago, que el rayo venía mejor que el mago. Y bueno, creo que eso fue clave para poder llegar con el auto entero a pelear por la punta. Cerrá los ojos, mirá interiormente y describí esa última vuelta. ¿Qué pasó? Me largo a llorar. Porque pasaron dos años y medio difíciles. Este año no gané una serie, por ejemplo. Cuando venía acostumbrado a ganar 5, 4, 3, 6 series al año. En hacer podios. Mi primer podio del año. Después de 14 fechas, cambiándome de equipo a mitad de temporada. Algo que no estaba contento cuando lo hacía, cambiar de marca. Porque uno, si bien en mi caso no soy hincha de ninguna marca, tengo respeto por aquellos fanáticos. Y quiero darles la continuidad, por lo menos, a lo largo de la temporada. Pero en esta temporada se dio la posibilidad de llegar al Maquimpar. Se generó el hueco. El Maquimpar me recibió de maravillas. Diego Soljan, Horacio Soljan, Nico Soljan, Carlitos Caunedo, Juli Rivera, Bruno Santoro, los mecánicos, Pablito, El Gordi, Elvicha, Rafa, Seba, Manu, Miguelito. Todos han trabajado, Puchero, han trabajado mucho para este presente. Con errores por parte del equipo en las primeras dos fechas. Error mío en la fecha pasada en San Nicolás. Y ahora pudimos no equivocarnos y llevar el Torino 83 a la victoria. Así que la quiero compartir con todos los sponsors que han confiado en mí, con la gente de las parejas, con los santafesinos, con mis amigos, que están siempre acompañando, Alfredito, Gonza, Pancho, Santi, Franco. Y bueno, se dio un carrerón. Se dio un carrerón, la mejor carrera de mi vida, la cual espero que podamos frecuentar estos lugares dentro del turismo carretera.